saludos tiempo de igual deporte en canal 54 pozo blanco en este jueves 12 de marzo ayer comenzaron los cuartos de final de la categoría cadete femenino de baloncesto el ecu pozo blanco cumplía el pronóstico y ganaba al equipo del colegio virgen del carmen en la tarde de ayer en el juan sepúlveda 60 44 fue el resultado del primer encuentro de estos cuartos de final que tendrá su continuidad el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana en el colegio virgen del carmen de nuestra capital el partido lo controló en todo momento el equipo pozolvense en el otro encuentro el adeba vapuleo al colegio salesianos 96 9 una de las entrenadores del equipo pozolvense julia lópez nos hablaba del partido de anoche muchísimas gracias es normal los nervios porque hemos hecho una temporada muy buena como comentábamos el otro día el sábado y el primer partido de unos cuartos de final mejor de tres pues primordial ganarlo y entonces si es verdad que estábamos un poco el cuerpo técnico estaba un poco nervioso ante el partido pero bueno al final se ha hecho un buen buenísimo partido y el equipo ha solventado bien la papeleta diferencia que hay en el luminoso refleja lo que ha pasado en el partido yo creo que sí que nosotros hemos sido mejoras que el carmen yo creo que lo único que le visto al carmen y algunos a la contra que si es verdad que nos han cogido pero lo que pasa que también el físico va bajando conforme van pasando los minutos nos hemos tenido dudas en el en la segunda parte en el segundo cuarto más en la primera parte pero vamos en el segundo cuarto también con dándole facilidad yo creo que ya cuando se han puesto cinco ha sido porque nosotros le hemos dado facilidad en más por de méritos nuestros que por méritos o sea por méritos de ella así que yo creo que sí que refleja la diferencia que entre los dos equipos se hace cuesta arriba el último cuarto los cansancio acumulado los nervios ya te ves ahí ganar si el último cuarto ya la jugadoras y cada vez que van pasando los minutos te cuesta muchísimo más pensar y hacer las cosas mejor no pero bueno hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer antes el tercero ha sido un cuarto buenísimo en el que no hemos despegado para ya poder ir esos días últimos minutos con una poca más de relajación acercita el objetivo no hay que ir a ganar y nos quitamos del medio el tercer partido hay que ganar el sábado para que el domingo no tengan que venir atrás y si no tengan que venir no relajarnos y yo no sé si el objetivo mi objetivo si es ya que hemos llegado aquí hemos demostrado durante la liga regular que son mejores que ellas ya se han quedado sexta no sólo tercera y creo que nos merecemos estar en esa final four hipotética no y mi objetivo en ese en ese sentido si es mi objetivo pero yo creo que el equipo ya ha hecho lo que tenía que hacer que era clasificarse como para los play y hoy hace una temporada temporada más que digna la chica como está la chica súper contenta muy muy contenta el baloncesto pozalense que está viviendo uno de sus mejores momentos en los últimos años con tres equipos que están peleando por el título ayer lo hacía el equipo cadete femenino que busca meterse en esa final four e incluso si al final consigue meterse se podría organizar aquí en pozo blanco las chicas del infantil femenino que comienzan y tienen partido de cuartos este próximo fin de semana luego está el minibás que es masculino que tendrá que esperar hasta que termine la liga regular en el otro grupo y no jugarán los cuartos hasta posiblemente después de semana santa y queda todavía el equipo senior que también va a jugar por él el título en esta temporada 2014 2015 que como digo está siendo de lujo hay otros tres jugadores más de la escuela municipal de baloncesto de pozo blanco que van a estar con sus respectivas selecciones en un campeonato andaluz se trata de rubén urbano en categoría masculina y carmen maría ranchal y sara castro en femenina que disputarán su primer torneo los días 20 21 y 22 de marzo en la localidad malagueña de benavis en la categoría pre mini básquet seguimos en páginas polideportiva y con una buena noticia ahora nos llegan del mundo del tenis alejandro lópez y blaz ruiz ganan el open arena los alumnos de la escuela municipal de tenis partían como cabezas de serie e hicieron valer su condición superando los enfrentamientos con un buen juego y solvencia alejandro lópez solamente se dio dos juegos en los cuatro partidos que disputó en primera ronda venció por un doble 4-0 alejandro gómez en cuarto de final por idéntico marcador a manuel pareja y en semi venció 4-1 y 4-0 al jugador de montilla sergio córdoba la final la venció por el idéntico marcador a rodrigo moreno por su parte blaz ruiz comenzó el torneo venciendo por un doble 6-0 a francisco boicochea en cuartos se enfrentó antonio cárdenas venciendo por un doble 6-2 en semis al jenense rubén día enciendo por 6-0 y 6-2 y en la final ante el número 2 y rival en los últimos años ángel herrero la ganó por 6-1 y 6-0 blaz ruiz también participó en una categoría superior en infantil llegando a semis los próximos torneos que disputarán serán la segunda prueba del circuito ciudad de los califas en la rambla para alejandro lópez y el torneo de vista sierra para hablar ruiz también el pasado fin de semana se disputó una nueva jornada del campeonato de andalucía por equipo en categoría benjamín tanto masculina como femenina que tenían atrasada el equipo masculino del club tenis pozo blanco perdía 4-1 con el real club pineda y las chicas vencieron por 3-0 al club sevillano desde la redacción deportiva de canal 54 le deseamos toda la suerte del mundo alberto requena el que fuera jugador del club a la mano pozo blanco las últimas dos temporadas este año enrolado en el equipo de la salle que va a volver a jugar en la segunda categoría del balomano nacional en la división de honor plata en este caso en palma del río el equipo palmeño tras la marcha del central brasileño dilla al huesca de la sobal ha incorporado a su plantilla procedente de la salle alberto requena es jugador almeriense que lleva fincado varios años en córdoba y que llegó a pozo blanco procedente del caja sur esta campaña fichó por la salle tras lograr el subcampeonato mundial universitario en portugal la salle ha perdido una pieza importante para cumplir su objetivo que nosotros que ascender a la primera nacional y en el equipo palmeño no va a estar solo re que volverá a jugar junto a algunos de sus compañeros que lo hicieron también en el equipo pozalvense como julián portero o nacho del castillo vamos ahora con nuestra habitual ración del el panda ray ayer se celebraba la cuarta etapa entre así y que ti sin con un programa cargado de todo tipo de pistas y terrenos que pusieron a prueba a los equipos que se creerían por momentos transportados a otra dimensión en la bajada del barranco del volcano de fuertes pendientes en el que la habilidad y la destreza de cada participante fueron fundamentales para disfrutar y sonreír ante la intensidad de este cráter los dos equipos de la escudería sierra morera llegaban de la mano a la meta en la quinta posición el equipo de coca y maria luisa benítez ocupan el puesto vigésimo octavo en la general mientras que rubén sánchez y jose raimundo moreno lo hacen en el trigésimo primero estamos a dos etapas de que se acabe el raid el cansancio empieza a hacer media pero también se empieza a ver que la habilidad de los conductores aumenta en cada tramo de camino al campamento hay muchos poblados nómadas que viven de la transhumancia hermanamiento con los participantes que llevan una semana de nomadismo levantando campamento cada día hablamos ahora de fútbol base este próximo sábado en castro del río se celebra la fase previa de la vigésima edición de los mundianitos que organiza el cedifa las escuelas de cuya arvega ante que era utrera baeza pozo blanco y la anfitriona en categorías alevín y benjamín buscarán un puesto en la final del próximo mes de mayo en belmez la escuela municipal de fútbol base pozo blanco estará representada en las dos categorías los más pequeños los benjamines están encuadrados en el grupo a con las escuelas de baeza y cuya arvega el entrenador es sharafan allí el equipo de la escuela está encuadrado en el grupo a con las escuelas de baeza y cuya arvega no sabemos nada nosotros no sabemos nada como el año pasado ya te digo nosotros sabemos que están en nuestro grupo después allí lo veremos como son y esperamos que que seamos nosotros mejores que ellos que yo creo que exista el equipo como tiene que estar habrá problemas de pasaportes de grupo comentar al director de la escuela que el objetivo es meterse otra vez en la final si es mucha compresión si nada presión no porque es más o menos lo que siempre ha sido aquí que después se consiga o no que depende también los rivales que tengan adelante esperemos que hacer lo mismo que el año pasado ya te digo y paso a paso no se puede decir que llegamos a la final antes de tiempo porque eso no lleva a ninguna parte nosotros vamos a ir nuestro primer partido intenta ganarlo el segundo intenta ganarlo y si llegamos a la final pues ya sabe que hay que intentar ganarlo por lo menos ganar dos parciales o empatar uno empatar dos y ganar uno como el año pasado las normas son las mismas que el año pasado no tres tiempos de diez minutos tienen que jugar todos los doce convocados si las dos parciales primero pues tienen que jugar el primer parcial tiene que jugar siete y otro segundo y el segundo parcial pueden jugar tienen que jugar otros siete siempre se pueden repetir dos jugadores que yo más conveniente veo que los mejores que están o los mejores que están y después en el último parcial puede sacar mejor equipo que tengamos como nuestro equipo será la verdad que un equipo que está que está muy completo en la portería tenemos grandes porteros que la verdad que va muy bien con los pies nosotros que jugamos mucho jugamos intentamos siempre la pelota yo creo que tenemos también muy buena defensa porque tenemos tres centrales que y un centro zurdo que eso quiere o no da mucho y encima ahora y puede pegar a todos lados porque tiene mucha fuerza después tenemos dos centrales que son derechos y pero son muy buenos los dos la verdad que son muy buenos y ahí yo creo que donde mejor estamos trabajados que es la defensa que hay ahí somos yo creo que en la mejor línea después en el centro campo sólo para verdad que vamos con un hombre que es ignacio pero podemos alternarlo con francisco que también puede jugar ahí o el wismi que también juegan en banda y también tenemos a rafa y también tenemos a manu que es muy desequilibrante muy rápido y la verdad que también ahí yo creo que el equipo que en línea vamos muy bien y la delantera tenemos a jesús y a raúl blanqué que yo creo que también ahí son jugadores que la luchan todas jugadores que raúl blanqué por ejemplo la lucha todas a la mano y la compañía tanto técnicamente como jesús es un mal contrario que la compañía mucho técnicamente buenísimo porque toca de primera hace muy buenos desmarques y yo creo que eso está bien trabajado la verdad que tenemos las líneas muy bien hacha supongo que lo más difícil es hacer la selección y dejar a chavales fuera no será si la verdad que ya sabe que eso lo peor que puede haber no dejar muchachos fuera pero vamos yo creo que yo lo hago lo mejor posible yo intento llevar los mejores posibles porque esto va sin llevarte a los mejores futbolistas a lo mejor este año son mejores el año que viene son mejores los otros de saber cómo va esto pero yo creo que quieran o no te duele después más que más de lo que parece y yo creo que ya se lo dije yo ya hablé con ellos que no se preocupen que algún torneo irán a ellos seguro que irán a acompañar con también con algunos del mundialito pero que irán a algún torneo seguro este año se celebra en castro del río como son las instalaciones aquella la verdad que yo he jugado con cadetes infantiles que ya he ido bastantes veces y yo también alguna vez el año pasado creo que con los vejamines míos y la verdad que la instalación está muy bien el campo de césped artificial sí porque el año pasado había césped natural y así el año pasado yo creo que si tenían césped natural de césped artificial yo creo que más bonito no porque los muchachos todos los muchachos les hacía más ilusión jugar en césped natural que en césped artificial pero bueno que otro río en un buen campo de césped artificial y donde también se puede hacer muy bien equipo sacas de primera hora al más defensivo al más atacante te guardas en la manga para el último cuarto jugadoras que esté en mejor momento no digo que sean mejores ni peores que los compañeros sino que se van a aguantar mejor la presión tú ya sabes cómo va eso no que cuando que cuando te hace mucha calor a lo mejor futbolista que tú dices que te tiene que destacar destaca el otro porque está más acostumbrado o a lo mejor el muchacho tiene mal día y el otro está que sale eso también hay que verlo en el tercer parcial en el primero y el segundo tiene que jugar todos yo saco voy a sacar el equipo muy igualados muy igualados con gente de bandas muy igualadas a lo mejor una más fuerte que otra pero para que esté muy igualado y después en el tercer parcial pues intentar poner equipos más fuertes o que lo mejor o los mejores que lo hayan hecho porque consiste en que lo que mejor están es jugar el último parcial que es lo importante que es donde hay sobre todo que si no estamos jugando algo es donde hay que sacar algo positivo ya tiene experiencia del año pasado la experiencia dicen que es un grado que es lo que no hay que hacer para no perderse la final si el año pasado la verdad que también tuvimos mala suerte con en la segunda fase porque aparte que nos tocó también un equipo que se clasificó de suerte así porque marcó en el último gol pero vamos era para mí era el que uno de los mejores equipos porque tenía dos o tres futbolistas muy bueno pero nosotros le plantamos muy bien en la cara pero dos fallos defensivos nos marcaron un gol en cada parcial y ya te han ganado y el último parcial lo ganamos 3-1 pero ya no te sirve para nada y yo creo que la árbitra que nos pitó también tiró más para allá que para acá porque tiró más para sevilla que para que para córdoba porque un penalti pitártelo en el último minuto es complicado que te lo piten si llegas al revés porque además que dicen que todos los muchachos que fue fuera del área y si hubiéramos patado ese pues en el tercer parcial no lo tendríamos que jugar todos y el primer partido lo tenías a las 11 y 20 vais a tener que esperar allí eso cómo se lleva es mejor llegar y ponerte pronto a jugar para que la gente no se despiste o mejor llega te relaja descansa ves algún que otro partido yo creo que es mejor llegar y intentar ver algún partido de tu grupo si puede ver de tu grupo mejor y después de algún del otro grupo para qué tal y yo creo que es mucho mejor porque los muchachos estamos tranquilos descansan mejor y también puede ser de la otra manera como tú dices que llegas a jugar descansar y otra vez jugar lo antes posible para que tú llegues más fresco si llega a la final después de ser de la manera buena mientras que llegamos a la final nosotros nos da igual y a los padres que van a estar seguros con vosotros que hay que decirle que animen todo momento y que ya saben lo que nosotros tenemos que respetar a los rivales tenemos que respetar a los árbitros tenemos que respetar a todo el mundo y que no nos metemos ningún lío solo tenemos que animar a los muchachos y no decirles lo que tienen que hacer porque de eso ya nos ocupamos nosotros y ya está y yo creo que los padres nuestros por el como el año pasado fueron un comportamiento ejemplar que hay sino dos que no se comportaron de lujo en todo momento igual que en la siguiente fase que aunque eso del penalti tampoco no lo tomamos bien y ya está que es lo que hay que hacer que se quede buena imagen del equipo y de los padres de todo hablamos también con dos de los protagonistas de este equipo benjamín que quiere emular lo que hicieron sus compañeros el año pasado quedaron campeones o tú de que juegas yo de centro campo y alguna vez se me pone en banda derecha donde te sientas mejor más cómodo en el centro campo me viene bien porque yo quiero jugarlo y me encantaría jugarlo y quien te lo dijo se hará y qué te dijo no a mí no me dijo nadie dijo que los que no iban ahí dijo 12 y esos son los que vamos a gastar el río como están haciendo estos últimos días de entrenamiento muy duro estaba corriendo mucho también con el sol casi corriendo mucho suena mucho que te han contado de esta aventura de los mundialitos del año pasado quedaron campeones con este año que han dicho de como aquello que tenemos que con todo preparado y hay allí que a luchar a ganar y de grande te gustaría dedicarte a esto de fútbol o no cuál es el fútbol que más te gusta messi me ha jugado al mundo david medina le preguntaba yo que si era hermano del debutante el otro fin de semana en el primer equipo y me ha dicho que no pero que es primo no si soy primo pero jugó muy bien y todo bueno pues ya sabe lo que hay que hacer es apretar para llegar al primer equipo no mientras sea como ha hecho creo que llegar es bueno tú cuéntame de qué juegas tú yo juego de defensa o también me ponen de alguna vez de centro pero me gusta más de defensa derecho izquierdo derecho izquierdo están siendo estos últimos días está trabajando más duro hay que sudar hay mucho calor y hay que sudar mucho jugáis en el grupo b con baeza y utreras dicen que la escuela de truera es bastante complicada no me han dicho que sí que es muy complicado y caí que tan fuerte y con energía en la primera vez que vas a un campeonato de estas características o algún torneo sí pero yo me parece que fui a otro pero hasta el que más complicado voy a dedicar a nuestros padres ya nuestro entrenador te gustaría dedicarte esto de fútbol cuando sea grande y él y a ti el jugador que más te gusta cuál es cristiano ronardo hombre si hará un poco merengó pues anda que ayer estuvo regular es que sí que estamos mal estamos mal el equipo alevín de la escuela municipal de fútbol base pozo blanco está encuadrado en el grupo b con las escuelas de utreras y la jienense de baeza lo dirigen el tándem formados por miguel sánchez y juanjo vamos casi todo el año sabiendo la fecha más o menos aproxima del torneo y entre marzo por ahí suele ser siempre la fecha y más o menos ya vamos trabajando ya un par de meses con los niños y creo que vamos bien preparados el objetivo es intentar ganar pero partido partido y a ver cómo nos encontramos si hay nivel o no que supongo que si habrá mucho nivel habéis caído en el grupo b con las escuelas de utreras y baeza tenemos la verdad que el hándicap de que tenemos un equipo que es sólo de primer año ya que en la escuela fútbol tenemos los alevines de primer año para el cedifa y los de segundo año para la competición federal entonces llevamos ese hándicap y además tenemos aparte un grupo complicado porque utreras suele ser siempre una escuela con mucha tradición en el cedifa y el año pasado fue una de las que fue campeona que también nos enfrentamos contra ella en marchena en carmola perdón y baeza pues no tenemos tampoco muchas referencias pero supongo que será un pueblo grande de jaén y también supongo que tendrá una buena escuela así que tenemos tres tenemos dos rivales bastante fuertes como nuestro equipo juanjo pues el equipo está bien estamos trabajando bastante bien y vamos a ver a ver qué pasa si vamos a intentar ganar y yo creo que los muchachos están ilusionados y con ganas de competir dónde está el fuerte del equipo y dónde veis que hay que trabajar un poquito más hombre allí la defensa tenemos que estar bien preparado de portería vamos bien pero yo creo que los muchachos van ahí con mucha ilusión y vamos a hacer un buen papel que salir a tope desde el inicio muy poco tiempo para rectificar si hay errores si el mundialito como bien sabes tiene un formato especial de tres de tres periodos de diez minutos en los que hay que puntuar los tres y o sea que hay que ganar los tres periodos y en los dos primeros parciales no podemos hacer ningún cambio por lo que tenemos que también juanjo y yo hace hay un croquis de los niños para que no salgan muy buenos equipos más o menos compensados y desde el primer minuto ya por los tres parciales hablaba antes precisamente con será que si se guarda para el final no digo lo mejor pero si los que creéis vosotros que quizás puedan tener menos presión sí sí claro el tercer parcial también muy muy importante que sacaremos los que veamos que son más imprescindibles pero también lo importante que se pueden hacer cambios en cualquier minuto torneo como digo muy atractivo y qué supone esto para los chavales salen digamos de lo que es de la competición doméstica de la comarca de la provincia pues la verdad que los niños están muy ilusionados porque es un torneo bonito algunos de ellos han ido otros no han ido y entonces pues desde que más o menos empezamos a hacer la selección de los niños pues ya ellos se motivan mucho además es un torneo con tradición juanjo y yo cuando éramos de su edad también fuimos participando y nada ellos tienen muchísimas ganas sabemos que lo vamos a tener es complicado porque el año pasado fuimos campeón en la primera fase muchos de estos niños estaba eso te iba a preguntar no que el núcleo no del equipo son los benjamines el año pasado o buena parte de ellos faltan tenemos la mitad del equipo que son los mismos pero entre 4 y 5 jugadores del año pasado pues están lo hemos encendido y están en los equipos federados y que las piezas más fuertes son las que nos faltan pero así llamó yo creo un equipo bastante aparente y vamos a hacer seguramente un ojalá que hagamos un buen papel en la experiencia de un grado honesto no juanjo si hombre si la experiencia siempre a un grado más y que se le dice a los chavales ya en el penúltimo entrenamiento está que estén tranquilos que tampoco que hay que demostrar lo que uno vale y y nada más ahí con todo aprendido mamá no estrategia y juego y eso y allí a ver lo que pasa intentaremos hacer el mejor papel que podamos y nos quedamos emplazados luego allí en verme o no pues ojalá esperemos que sí nosotros deseamos que nos va a hacer un buen día va a ir un autobús de padres junto con los niños y yo creo que mientras que todo se ve bien los padres disfrutemos y todos disfrutemos se va a dar seguramente los activos bien y disfrutamos todos allí el año pasado precisamente los padres fueron un ejemplo no si yo creo si lo recuerda momento y además que eso que dieron ejemplo no es la verdad que el año pasado tanto en carmona en la primera fase como en la segunda fase que fue si creo recordar en sevilla en utrera no en un pueblo de la sierra norte en herrera en herrera en herrera pues los padres de pozo blanco pues vieron bastante buena imagen porque tanto en comportamiento como llevaron allí su comida sin ningún problema sin meterse con nadie y la verdad que fue un día muy bueno de convivencia conocemos también bastante de otra parte de andalucía y los niños ya ves tú se lo pasaron estupendamente y los monitores igual no lo pasamos muy bien vamos junto con chara a nosotros dos y daniel no sé si vendrá también algún monitor más pero muy bien quisimos conocer también cómo están de ánimosos los chavales del equipo alevín lo hicimos con dos de sus integrantes pues yo empecé empecé en segundo con seis años y porque a mí de pequeña siempre me gusta mucho el fútbol y gracias a mi padre pude venir aquí como estar integrada con el resto de tus compañeros bien sí muy bien cuando te dicen que ha sido convocada que vas a ir a este torneo te lo esperaba no pues de momento estaba estaba puesta con los mejores jugadores entrenando en una parte del campo y al siguiente día nos dijeron que fuimos en grupo y me puse muy contenta porque porque éste porque esta es la primera vez que voy y me de banda de ambos no están haciendo estas últimas jornadas de entrenamiento en que estáis trabajando al principio siempre solemos hacer rondos cuando empezamos a entrenar para esto hacíamos siempre partidos y es más duro que los entrenamientos normales está ya un poquito nerviosa o no hombre sí porque si te salen cosas mal pues no es la primera vez porque el año pasado me llamó el miguel y fuimos a un torneo de concordo y marquedó coles que juega entonces delantero no no delantero pero banda si banda por banda así cuánto tiempo llevas aquí en la escuela unos cuatro años tres y qué tal está bien o no si estoy muy contento tenemos oportunidades de llegar a la final ok que han dicho muchas oportunidades tenemos tú cómo te definirías como jugador que mejor te sale los regates sin salidas profundas muchas cosas cuál es el jugador que más te gusta de todo esto el juan y el márquez y de la primera división de los galácticos de barcelona el mes y el equipo que más te gusta el real madrid el fútbol en estado puro pone el punto final nuestro tiempo dedicado al deporte en este jueves en 12 de marzo mañana viernes 13 estaremos aquí para darles a conocer el calendario deportivo de este próximo fin de semana y la última hora de los primeros equipos pozo albenses con vistas a su respectivo choque gracias como siempre la atención que nos prestamos